¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes un tema vinculado a la aplicación del formulario virtual número 710. Vamos a ingresar información sobre el costo de venta en un balance de comprobación tratándose de una empresa comercial. Usualmente cuando nosotros usamos el balance de comprobación que nos propone la administración tributaria a veces se nos presenta algún inconveniente porque tenemos solamente dos columnas a considerar para reportar información. La primera está referida a las cuentas de balance y la otra a resultados por naturaleza. No se coloca información sobre resultados por función. Curiosamente la cuenta 69 no es de naturaleza sino de función. La pregunta es ¿debe de colocarse? Si es así ¿cómo se hace el registro correspondiente? Para ello vamos a trabajar algunos movimientos básicos con la finalidad de demostrar cómo funciona el balance de comprobación de forma manual en este tema. Vamos a considerar la 104.1 un inventario inicial de 10.000. Colocamos el importe 10.000 y en el haber cero y le damos aceptar. Podemos ver que ya está acá. Ahora vamos a proceder a colocar el mismo importe para otra cuenta. Dado que estamos trabajando aquí el tema de un caso comercial. Vamos a usar la 20.111 igual por el mismo importe 10.000 y en el haber cero. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí el detalle. Ahora vamos a proceder a ingresar la cuenta que vamos a tener del lado del haber, en el caso del patrimonio. Vamos a fijarlo en una cuenta de capital. Para ello vamos a ubicar la cuenta 50 acciones. En este caso debe cero y en el haber le vamos a poner 20.000. Vamos a asumir para efectos de manejo más que todo de los movimientos que queremos ver aquí. Tú podemos ver que nuestros saldos iniciales están cuadrados. Muy bien. A continuación entonces vamos con nuestros movimientos. Yo creo que el primer movimiento que nosotros vamos a considerar es el costo de venta. Vamos a hacer dos movimientos. El costo de venta y la venta para ver el resultado de esto. Entonces el detalle sería que vamos a realizar ya el ingreso de información. En este caso una venta. Para ello vamos a valernos aquí de la 12.2. Ahí está. 12.12. Facturas. Saldo inicial cero. Cero. Consideramos que de movimiento aquí vamos a tener 59.000. Ya 59.000. Perfecto. Y le damos a aceptar. Ya tenemos movimiento de esta cuenta. Ahora nos falta al otro lado el detalle de la 40.111 porque esto está sujeto a un tributo. En este caso el tema del IGB. Acá está el IGB. En este caso le colocamos cero. Y va a estar del lado del haber. ¿Cuánto sería? 9.000. Bien. Entonces verificamos en la parte inferior cómo va el saldo. ¿No? El 59.000 nos falta para este lado. Vamos a colocarle la cuenta de ingreso. Y con ello cerramos este primer tema para ver luego el costo de venta que se interesa para ver la presentación. En el caso de la 70.000 buscamos aquí la 71.111. Obviamente ya no hay saldo inicial. Cero. Y en el haber 50.000. Perfecto. Entonces le damos a aceptar. Listo. Y verificamos nuestro cuadre. Tengo una utilidad de 50.000. Como pueden ustedes observar aquí. Claro. Porque todavía no he ingresado mi costo de ventas. Entonces tengo que registrar el costo de ventas. Tengo que registrar esa salida. Entonces para ello voy a ver lo siguiente. En primer lugar voy a tener que cargar a la cuenta 69. Entonces ubicamos aquí la cuenta 69. En el caso de mercaderías. Aquí está. Y vamos a registrar lo siguiente. Asumamos que el costo de venta es de 5.000. ¿Sí? 5.000. Perfecto. Entonces cargamos esta cuenta. Le damos a aceptar. Y en el caso de las salidas nos vamos a buscar la 20. En el caso de la 20. ¿Cuánto de salida tenemos? Movimiento del ejercicio. Tenemos 5.000. ¿Sí? Perfecto. Le damos a aceptar. Y verificamos cómo está yendo este tema. Como usted puede observar en la parte de abajo tenemos ya los resultados. Nosotros aquí tenemos una utilidad de 45.000. Lo cual es fácilmente explicable porque tenía en ventas 50.000 y el costo de ventas es 5.000. Perfecto. Va todo bien. Lo que tenemos que tener nosotros en consideración es que muchos colegas me dicen pero si la administración tributaria nos está pidiendo aquí el tema de resultados y dentro del tema de resultados yo he visto que solamente tiene resultado por naturaleza ¿Qué pasa con la 69? ¿Qué pasa que hay con la 69? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la 69? Si nosotros observamos aquí que es esta última columna la 69 vamos a preguntarnos si nos está por 5.000 vamos a ver si nos afecta algo lo podemos observar aquí en el balance del pasivo ¿Sí? Lo podemos observar aquí 5.000 Perfecto. Ahora la pregunta es ¿Nos está afectando resultado por naturaleza? A ver, veamos Yo tengo acá simplemente 50.000 ¿No? La pregunta es ¿Qué pasa si es que introducimos ese asiento aquí para corregir esa cuenta? Porque si tú observas acá todavía no hemos corregido ese saldo ¿Cómo corregir? La regla dice que nosotros debemos de anular en ajustes y eliminaciones ¿Ok? Repito debemos anular en ajustes y eliminaciones los 5.000 que yo tengo en el costo de ventas fíjate que lo tengo en el DB entonces vamos a hacer lo siguiente voy a colocar yo en el haber para saldar esos 5.000 y vamos a ver si afecta el resultado o no Porque mira antes cuando yo lo estaba colocando date cuenta que esta esta 69 está afectando el resultado por naturaleza lo cual no es correcto Entonces aquí nosotros colocamos en el haber 5.000 Con eso estoy saldando Bien Ahora nos falta otro movimiento ¿A dónde va a ir a parar esos 5.000 de esa cuenta 69? Esa cuenta 69 va a ir a parar a una 61 En este caso particular 5.000 aquí y 0 al otro lado La pregunta es ¿Va en movimiento? No No va en movimiento ¿Por qué? Porque hemos hecho un ajuste en eliminación Entonces va a ir aquí ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso Fíjate 5.000 Y por eso en resultado por naturaleza ya tenemos 5.000 Vamos a ver entonces con este registro Le damos Aceptar Perfecto Y podemos observar que guarda relación con el mismo resultado Probablemente tú me digas pero Dionisio al final obtienes lo mismo Sí Lo que pasa que en el primer caso la cuenta 69 se estaba yendo al resultado por naturaleza lo cual es cerrado Y la cuenta que debiera resultado por naturaleza ¿Cuál es? Es la cuenta 61 ¿Sí? 61 Que es la que nosotros tenemos que tener siempre en consideración Ok amigos Tengan en cuenta entonces este procedimiento para efectos de la anulación del costo de ventas y colocar adecuadamente el saldo de esta cuenta en su balance de comprobación ZUNAR Recuerden que siempre tienen que colocar la 69 ya sea comercial industrial o servicios y hay que hacer la reclasificación respectiva Espero que este material sea de utilidad para todos ustedes Me despido y los invito a revisar nuestra programación en www.perugestion.org Muchas gracias por su atención